Dicen que el licor es un veneno, hay que matar, hay que matar Dicen que el licor es un veneno, hay que matar, hay que matar Pero por eso es que yo lo fervo, sin medida, sin medida Tengo cosas que quiero, que quiero matar, muy dentro de mí, muy dentro de mí Perfide a este amor que invade mi existir, porque amé y me hicieron sufrir Cantinero, más licor para esta mesa, cantinero por favor otra botella Que quiero matar mi pena, mi pena, mi pena Arrancar de mi cabeza sus recuerdos que envenenan Que quiero matar mi pena, mi pena, mi pena Y arrancar de mi cabeza sus recuerdos que envenenan Lina Hoyos, con cariño para ti DJ Luis, el menor Ya, ya supérame, Mario Julián ¡Ay, Mar! Te entiendes cuando te digo que no, la M o la O, tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver, si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando que me tienes a tus pies Ya, supérame, porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti, deberías hacerlo tú también Esta historia se borró y no pienso escribirla otra vez Ya, supérame, ya supérame y deja de hablar de mí Tienes que saber perder, igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón y tú no vuelves a entrar aquí Ya, supérame, ya supérame y ya supérame que no te arde estar sin mí Clever Saltos, en Union City ¡Debícale, bro! Marlon, Julián ¡Ay, Mar! ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no, la M o la O, tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver, si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando que me tienes a tus pies Ya, supérame, porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti, deberías hacerlo tú también Esta historia se borró y no pienso escribirla otra vez Ya, supérame, ya supérame y deja de hablar de mí Tienes que saber perder, igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón y tú no vuelves a entrar aquí Ya, supérame, que no te arde estar sin mí DJ Luis Pasando a los imitadores Me está doliendo Tu desprecio, tu desprecio No tener ni una razón de ti Por ser un tonto, hoy te he perdido Y el frío de la soledad ya lo sentí Pero este orgullo no me permite buscarte Las consecuencias las pago con intereses Y en la garganta siento un nudo que me ahoga Y las ganas de estar contigo Y las ganas de estar contigo me traiciona Y ando borracho tratando de no pensarte Sé que las ganas de mirarte no me ganen Pero parece que entre más vacío botella Más te recuerdo Y la herida no me cierra Sé que he pegado muchas razones pa' marcharte Pero mi corazón es perco Y yo le digo Que es demasiado tarde Y te sigo queriendo Chiquita Yo no planeaba morir Tenía muchas metas por conseguir Desafiaba el mundo, gozaba vivir Y otro camino me toca seguir Ahora soy yo el que tiene que partir Pero acá los miro pa' poder seguir Con esta alegría que siempre les di Y otra botella poderles pedir Recuerdenme así Con un trago brindando en la fiesta Yo no quiero que lloren en ausencia Que se sirvan los tragos que brinden por mí Recuerdenme así Como era no quiero tristezas Yo no sufro, no tengo más penas Y que nadie se agüite por verme así Pero una fiesta Que suene la banda, que suene la orquesta No quiero velorios, que cierren la fiesta Que traigan botellas, que se harían el desmadre Como cuando estaba yo aquí No quiero mirarlos, llorando agitados Que sigan cantando, este es mi último trago Que suene la banda macizo y izquierdo Que quiero marcharme contento y feliz Recuerdenme así Y recordando un éxito más Para todos aquellos que perdieron un ser amado Tony Aris Y las estrellas del sabor Evolución Latina Evolución Latina Evolución Latina Disoy ¡Ahora vuelves! Que te perdones Que olvides todo Que te perdones Que fue un error en dejarme Vuelves a buscarme Cuando hoy es tan bien Que te perdones Que olvides todo Que te perdones Que fue un error en dejarme Que vuelves a buscarme Cuando hoy es tan bien Que te perdones Que te perdones Dios porque llenó El mar brillante Que un día derramado Nadie lo secó Con la moneda Que un día me pagaste Hoy te pagaré Para que sepas Lo que se sufre Cuando se quiere Con la moneda Que un día me pagaste Hoy te pagaré Para que sepas Lo que se sufre Cuando se quiere Con la misma moneda Que un día me pagaste Hoy te pagaré Hoy te pagaré Y que te perdone Que te perdone Dios Porque lo que hiciste conmigo Eso jamás Y para mí Y para Peter Sánchez Allá en Pasaje En el Gran Deportista Ahora vuelves Que te perdones Que olvides todo Que te perdones Que fue un error En dejarme Vuelves a buscarme Cuando hoy es tan bien Que te perdones Que olvides todo Que te perdones Que fue un error En dejarme Vuelves a buscarme Cuando hoy es tan bien Que te perdones Que te perdones Que te perdones Porque yo no Vuelves a buscarme Como si nada No tienes perdón Con la moneda Con la moneda Que un día me pagaste Hoy te pagaré Para que sepas Lo que se sufre Cuando se quiere Con la moneda Que un día me pagaste Hoy te pagaré Para que sepas Lo que se sufre Cuando se quiere Si tú me hubieras Dicho siempre la verdad Si hubieras respondido Cuando te llamé Si hubieras amado Cuando te llamé Serías en mis sueños El mejor hombre Si no supiste amar Ahora te puedes fallar Si tú supieras Lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte Y sin saber por qué Y ahora me llamas Me quieres ver Me juras que has cambiado Y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Alegrate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quién ganar Ya sé que no hubo nadie Que te diera Lo que yo te di Que nadie te ha cuidado Como te culpé Por eso comprendo Que estás aquí Pero ha pasado el tiempo Yo también te amé Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Ahora te puedes marchar Ahora te puedes marchar Ahora te puedes marchar Los secretos no tienen dueño La verdad es de todos A tanto es mi culpa Que te hayan pagado mal Si se toquiza Mezclas al estilo de DJ Luis El menor Creando su propio estilo En las frías noches Es eterno el tiempo Y yo sigo sola Porque hoy no tengo amores Solo algún recuerdo De aquellas pasiones Me ilusioné mil veces Y yo Sigo sola Tan sola Cuando se pierde una esperanza Que mi amor quiere es morirte ¿Qué más puede lastimarte? Dime qué más puede herirte Ya no quiero despertarme Con recuerdos del pasado Y hoy ya no hay quien me enamore No lo siento Busco un hombre que sepa amarme Con amor sin falsedades Tengo fuego aquí en mi carne Tengo tanto que entregarme Qué ironías de la vida Sigo sola Y no hay quien me haga renacer En las frías noches Es eterno el tiempo Y yo sigo sola Porque hoy no tengo amores Solo algún recuerdo De aquellas pasiones Me ilusioné mil veces Y yo Sigo sola Tan sola Cuando se pierde una esperanza Que mi amor quiere es morirte ¿Qué más puede lastimarte? Dime qué más puede herirte Ya no quiero despertarme Los recuerdos del pasado Y hoy ya no hay quien me enamore No lo entiendo Busco un hombre que sepa amarme Con amor sin falsedades Tengo fuego aquí en mi carne Tengo tanto que entregarme Qué ironías de la vida Sigo sola Y no hay quien me haga renacer Eso Pa' que lo bailes conmigo DJ Luis Alonso Todo el mundo es musical Te juro que te quiero No sé cómo negarlo Te juro que me muero Si no puedo gritarlo Tal vez en un momento Llegué a lastimarte Llegué a lastimarte Pero debes saberlo Soy parte de tus arenes Desde el primer minuto Tus ojos fueron míos Con ellos miro el mundo Con un color distinto Pintaste el sol de nuevo Del cielo de mi vida Tú tienes todo aquello Que nadie se me pina Eres tú nadie más A quien quiero amar Una rosa lo sabe Me podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Eres tú nadie más A quien quiero amar Y una rosa lo sabe Me podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Sé que fallé Lo siento Y una rosa lo sabe Simplemente Se me fue sin avisar Me dejó sin un adiós Yo no sé cómo voy a vivir Sin su calor Sin su presencia Yo no sé cómo voy a vivir Sin su calor Sin su presencia Eterno amor Y juramos los dos Pero el destino Lo quiso así Se lo llevó Porque un ángel faltaba En el coro de Dios Para sus alabanzas Se lo llevó Porque un ángel faltaba En el coro de Dios Para sus alabanzas Solo me consuela El saber Que un día Estaré contigo mi amor Soraya Eterno amor Juramos los dos Pero el destino Lo quiso así Se lo llevó Porque un ángel faltaba En el coro de Dios Para sus alabanzas Se lo llevó Porque un ángel faltaba En el coro de Dios Para sus alabanzas Cantando está Lo puedo escuchar Y en cada sueño Lo veo llegar Y al despertar Aumenta mi pena Al verte a mi lado No estará más Y al despertar Aumenta mi pena Al verte a mi lado No estará más Resilación Te pido mi Dios Porque mi vida Se está acabando Son sus recuerdos Que me están matando Aunque no vendrá Lo sigo esperando Son sus recuerdos Que me están matando Aunque no vendrá Lo sigo esperando Oh, 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 oh Gracias.